Faltaría Chivas para cumplir el ciclo, ¿no? El centro, el cabezazo, llega Rebeca, le pegó con la parte interna, el remate de Catis Estrella! ¡Gol! ¡De Rayadas! ¡Con Tercel, tienes el fútbol en tus manos! ¡La pelota quedó libre! ¡Ya parece dorsal 26! ¡Y marca el primero, vestida de rayada! ¡Cati dice, estoy presente justamente en el cerro de la silla! ¡1-0! Lo está, más bien, un gol a favor de Cati, 3 por 0 el marcador. Gol por el empoderamiento, con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Tiene que estar Ileana, una futbolista que es precisamente cazadora de goles, donde sea para poder marcar, y es lo que acaba haciendo Cati. Sí, así es, hablábamos de ella, y aquí está su primer gol por parte de Rebeca Bernal, que trató de tirar a portería.